Vamos a seguir viajando, 2 y 26 de la mañana, 8 y 26 en Rumanía. Rumanía le decimos nosotros, Rumanía le dicen ellos. Vamos allá a un lugar espectacular, icónico, que además está viviendo el coronavirus de una forma especial. Porque, por ejemplo, hay ya una tendencia. Los rumanos no quieren vacunarse y empiezan a complicar un poco el panorama por las nuevas variantes del coronavirus. Informe y la presentamos a Micaela. Gran parte de los rumanos se han negado a vacunarse porque tienen dudas sobre los remedios contra el coronavirus. Incluso el gobierno de Rumanía se ha visto obligado a vender las vacunas. Dinamarca le compró a Rumanía más de un millón de dosis de Pfizer, ya que cada vez son menos las personas que acuden a inmunizarse contra la COVID-19. Incluso el ministro rumano, Florín Situ, aseguró que diariamente reciben solicitudes para adquirir las vacunas al mismo precio que las compraron. Bueno, Micaela Gómez, estás en vivo en la mañana del sábado en Rumanía. Hola, Mica, ¿cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo están, Caro, Héctor? Muy bien, estoy muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Estoy solo, te digo, Caro está en su casa descansando. Le mandamos un beso grande. Un beso a Caro. No, te lo digo porque vos no nos estás viendo, por eso ibas a quedar como, che, ¿qué onda, Caro, no me quiere saludar? No, 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 no está acá. Es ciega. Claro, no te va a bola. Oime, Micaela, primero te pregunto sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Digo, ¿esto es tan así como lo decía el informe? ¿Hay una generalidad de rumanos que no se quieren vacunar? Mira, Héctor, el tema es el siguiente. O sea, si bien la nota tiene algo de razón, no es todo así. Rumanía es un país que es grande dentro de Unión Europea, no es uno de esos chiquitos. Y a veces sucede que, bueno, obviamente en las grandes ciudades el virus se desparrama más. Por ejemplo, la ciudad más poblada acá, que es Bucárez, tiene el 50% de la población vacunada. Cluj, Timilloara, que son ciudades grandes, están vacunadas. El tema de la nota apunta a la parte rural de Rumanía. Ah, ok. La parte rural, muchas partes rurales tiene Rumanía y, bueno, esa gente la verdad que sí, es la que quizás no quiere vacunarse o desconfía o demás. Nada, hay que tener también en cuenta, Héctor, que ellos viven en la zona rural y las zonas rurales son súper amplias, tienen sus gallinas, tienen sus chanchos, ni al súper así van. Entonces, es gente como que tiene otro nivel y otro estilo de vida y que no le interesa que si bien son contadas en el censo de Rumanía como poblaciones al momento de la vacuna, como es gratuita pero no es obligatoria, por eso es que hay ese desfasaje de números de que los rumanos no quieren vacunarse. Clarísimo como lo explicaste, por eso está bueno tener estos contactos con ustedes. Oye, Micaela, contame de... porque la última vez que charlamos estuvo muy buena tu visita al castillo de Drácula, por decirlo de alguna manera, que había funcionado también como centro vacunatorio. Entonces, atando las dos cosas, te pregunto, ¿cómo está la situación actual en Bucarest, en la ciudad en la que vos residís, en función de restricciones? Contame, si sigue habiendo restricción nocturna, si ya está todo abierto, ¿cómo es la vida cotidiana hoy? Bueno, mira, la verdad que desde la última vez que tuvimos conexión ha todo evolucionado mucho más. Acá estamos en verano europeo y bueno, siempre los veranos hay como más esperanza, más movimiento y el virus de alguna manera se lo ha controlado bastante. Entonces, las restricciones ahora son muy mínimas, pero hay restricciones. Por ejemplo, los teatros, los espectáculos deportivos, están todos funcionando con normalidad pero con un aforo limitado. Depende de la actividad, ¿no? 50, 70%, los cines, los bares, por ejemplo, y los boliches los tenés hasta las 2 de la mañana que podés comprar alcohol, las terrazas, que son los bares, también funcionan perfecto. Pero el uso de la mascarilla acá dejó de ser obligatorio a partir del pasado 15 de mayo en la vía pública. Es decir, que fue como uno de los primeros países de Europa en que se dejó de usar la mascarilla, estuvo buenísimo. Y esto no significa que adentro de los supermercados, comercios o lugares cerrados la tengas que usar igual. Y de todas maneras, Héctor, te aclaro que el día que se dejó de usar la mascarilla salieron las autoridades rumanas a hablar y dijeron, bueno, al aire libre se deja de usar, pero si ustedes ven, sean conscientes y sean responsables individualmente, que si ven que están en una plaza, está lleno de gente, póngansela. Y así todo, yo he visto gente que, bueno, he estado, como es verano y a veces la gente se aglomera por las temperaturas agradables que hay en estos días, y yo he visto que hay gente que la tiene puesta y cuando hay grandes aglomeraciones de gente, se la pones, porque los otros se la ponen, entonces se va a contagiar. Pero además, oíme, Mika, pasó algo que charlaba la otra vez con un amigo de España, nos acostumbramos al barbijo ahora, entonces, ¿te sentís raro sin el barbijo o no? Tal cual, sí, te sentís un poco raro, pero bueno, aunque en el supermercado y en esos lugares cerrados lo tenés que seguir usando, lo bueno es que al aire libre no y ya te sentís como un poquito más en la normalidad, ¿no? Y acá, si viene el tema de la vacunación, que hablábamos recién, antes de pasar a otro tema, está bueno que el tema de la vacunación, que sí, entró con un sobrante a Rumania, pero también les regaló, les donó vacunas a Georgia y a República de Moldavia, que son países con políticas amistosas. Así que esto significa más que nada que si bien le dio las vacunas, pero fue después de un tiempo de que las carpas, el castillo de Drácula, la biblioteca nacional y todos los puntos de vacunación del gobierno rumano estaban, pero ya después había re poca fila, no había nadie. Yo me acuerdo que un día pasé por un centro de vacunación de Bucarest y había dos autos nada más para vacunarse. Entonces, las autoridades rumanas vieron que nadie había, que la carpa no tenía tanta funcionalidad, le dieron este destino. Perfecto. Oíme, ¿qué temperatura tendrás ahora? Y ahora tengo, lo chequeé, 23 grados, son las 8 y 20 de la mañana, al solcito un poco más, y para hoy hay una máxima de 32 más o menos. ¿Cómo te hicimos madrugar, no? Escuchame, nos amaste, levantaste un sábado a las 8 de la mañana por nosotros, estás loca. Sí, 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 no, bueno, 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 pero está bueno porque uno aprovecha el día, aparte, los días son re largos acá, porque a las 22 horas todavía es día, así que está buenísimo porque es largo, realmente se siente que el día es largo, te levantás temprano y terminás de cenar y de golpe es de día, y es como raro, pero está buenísimo. Che, excelente, oíme, vos sos una especie de guía de turismo para nosotros, tenés un canal de YouTube, y en ese canal estuviste recorriendo monasterios, me das una introducción al video que vamos a ver, ¿a dónde estuviste? Bueno, mira, Rumano tiene monasterios por todos lados, yo el monasterio que hice en mi canal de YouTube y en mi video lo descubrí hace poquito porque está cerca de mi casa, yo vivo en la ciudad de Piliés, que es a 60 kilómetros de la capital del país, y me sorprendió porque era campo, nada, y unas construcciones, y me acerqué y digo, ¿qué es esto de un monasterio? Y así que los visito y se los mostraré en el video de YouTube. Bueno, lo vemos, la recorrida en el monasterio rumano con Mika, a ver. Muy bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Mika, en las redes me encontrás como una argentina en Rumania, y el video de hoy es exclusivamente para mostrarte monasterios de Rumania. Hoy te voy a mostrar uno en particular, que a mí me llama mucho la atención, que está cerca de donde yo vivo, de casa, y este lugar se llama Tarjorubeki, que está en la región de Praoba, y está a 7 kilómetros de Ploís. Y ¿sabés qué? Vení que te voy a mostrar por qué este monasterio tiene algo en particular. Primero, la banderita de Rumania, o sea, los colores de la bandera, y arriba está la cara de Blas Yepes. Ustedes saben que Blas Yepes es Drácula, el famoso Drácula. ¿Y por qué tiene la cara de Blas Yepes? Bueno, básicamente porque este monasterio lo construyó el padre de Drácula, que también se llama Blas Yepes, y así también sucede que, bueno, en Rumania hay muchos monasterios, porque tiene que ver mucho con la época medieval, con la historia, y particularmente en esta región, en este lugar, fue un gran centro comercial de la zona de Valaquia. Así que hoy les voy a mostrar este monasterio, y también ruinas rumanas de hace 2.000 años atrás, y si no es más, seguramente tiene mucha, mucha historia. Así que acompáñame a descubrir el monasterio de la región de Praoba, Tarjorubeki. Vení. Entra. Entra. Bueno, esta es la entrada de la reseña. Principalmente está en idioma rumano, pero también tenés la reseña en todo lo que es el idioma inglés, justamente porque es una atracción turística. Ahí sale imagen desde arriba. Y bueno, ahí te cuento un poquito la historia, también la antigüedad, cuándo fue construido. Tenemos en cuenta que esto fue construido hace muchísimo tiempo, pero así como lo vemos hoy remodelado y reformado, está a partir desde el 2007 en adelante, o sea, el 2007 se hizo la última reforma de cómo hoy podemos ver este monasterio. Vamos a entrar. Por las dudas tengo la máscara porque no sé si me la van a pedir. Mirá este detalle. Exactamente. Los cuadros de cada uno de los personajes históricos que tuvieron un papel importante en todo lo que es la región de Valaquia. Y ahí tenemos el famoso Aulal Shepes, Drácula, Dracul. Bueno, esta es la parte del santuario, en donde todos ponen sus velas y sus ofendras. Ahí tenés el para prender y dejar la ofendra. Quiero contarles que actualmente viven 11 monjes en este monasterio, que los pudimos ver en algún momento en la entrada, en la entrada, valga la redundancia, de la puerta, que bueno, no lo firmamos por una cuestión de privacidad. Otra cosa que les quiero contar, que me llama mucho la atención, es fijate las ventanas de los techos. Tiene un aire parecido a todo lo que es Sibiu. Un activo. Bueno, excelente, ¿eh? Es un paseo, Héctor, que es raro, ¿no? Porque uno, bueno, además del Castillo de Drácula y demás, los monasterios tienen mucha historia, porque si bien está lleno de todos monasterios en Rumania, en distintas ciudades, lo bueno es que tiene que ver justamente que Valaquia, que es el famoso Drácula, todos se preguntarán por qué está la cara ahí. Sí, claro, porque tiene que ver mucha historia. Acá, Vlad Yepes es como un héroe nacional por el tema de la conquista de territorios, el defensor del cristianismo. Entonces, si bien para nosotros, el desconocimiento de la historia territorial rumana, lo único que conocemos de Vlad Yepes es a través de la novela de Stoker como Drácula. Como Drácula. Pero para acá, claro, pero acá, la visión de acá es como, bueno, un conquistador de territorios, un defensor de los intereses rumanos, de la parte de Valaquia. Un héroe, querida, un héroe. Escuchame, algo que dejamos del video, lo dejamos con el sonido ambiente, no lo musicalizamos, porque justamente era como meterse en ese clima íntimo, espiritual, meditativo. Me imagino que vos lo viviste así en primera persona, ¿no? Digo, la energía era bastante especial ahí. Tal cual, es como que primero empezá por mucho silencio, ¿viste? Cuando ya hay mucho silencio es como, ¿qué onda? Y después, porque, bueno, los cuadros de Drácula, las pinturas, ese monasterio es del siglo XIV, imagínate si será viejo, pero lo remodelaron hace poquito, o sea, hace poquito. En 2007 empezaron las remodelaciones y lo terminaron, por eso es que se ve también en el video. Pero sí, la energía es como las velitas. Entrás en la iglesia, que entramos en la iglesia del monasterio, no había nadie, Héctor. Después estaba yo y mi esposo, me grababa y, bueno, había una tumba encima. Y digo, bueno, ¿qué es esto? Mamita, querida. Pero bueno, está bueno también recorrer, conocer. Escúchame, ¿qué lugares de Rumanía conoces, además del lugar en el que estás, del sitio en el que estás? Bueno, conozco la parte de la costa del mar, que, nada, quizás hay gente que a veces dice, bueno, mirá, tiene mar Rumanía, sí, que son las costas del Mar Negro, que también tengo un video en YouTube para los que quieran chusmear, que es muy lindo el mar, tiene unas costas increíbles, unas playas súper amplias, que nosotros quizás no estamos tan acostumbrados a ver playas tan amplias. Fer, poneme imágenes de Rumanía, de fondo, mientras habla Micaela, y vos nos relatas, mírame lo que es Rumanía, porque tenemos en la mente, perdón, Mica, que te interrumpa, que Rumanía es gris, oscura, sinieta, tenebrosa, estamos muy quemados con la novela de Drácula, la realidad es que es un paisaje hermoso. Tal cual, tal cual, y un poco el canal de YouTube tiene eso, ¿no? A desmentir todos los prejuicios que creíamos, que yo también los tenía antes de conocer este país, y que la verdad es un lugar de descubrimiento, una joya de Europa del Este, que no lo digo porque vivo acá, sino porque también me estoy sorprendiendo de lo lindo que es el país, tiene playa, como te digo, tiene playa, tiene castillos medievales, que el de Drácula es una cosa, pero tiene muchos más, Héctor, que son divinos, también tiene montañas, y lo bueno es que donde yo estoy viviendo, que es una ciudad que tengo, para dos horas la playa, y para una hora la montaña, entonces hago un fin de semana mix, un fin de semana en playa y otro en montaña, que tenés Cinaria, que es la ciudad donde hoy vamos a ir, así que después les voy a mostrar imágenes de mis redes, y en mi canal, y también tenés Sibiu, que es una ciudad que tiene como los techos, todos los techos, Héctor, tienen dos ventanas, de manera que tienen una forma de ojo, entonces vos te parás en el centro de la ciudad, y te sentís que la ciudad te mira, es muy buena esa ciudad. Qué excelente, Sí, que excelente, oíme, para empezar a cerrar la entrevista, la otra vez habíamos charlado de comidas, necesito otra vez, pero ahora te voy a pedir una respuesta mucho más concreta, en una sola comida, en un solo plato, escuchá y pensá bien lo que te voy a plantear, no, te pido por favor, no la tirés afuera, Mica, con lo que te voy a preguntar, en un solo plato, tenés que resumir la cultura gastronómica, de Rumanía, con qué plato vos decís, mirá, tienen que probar esto, y acá ya está lo más potente de Rumanía, gastronómicamente hablando. Estoy entre dos, Héctor, estamos con mucha presión. Júgatela querida, júgatela. Bueno, voy por el sarmale, el sarmale es un plato que, que bueno, requiere muchas horas de cocción, no es una comida simple, por el contrario, muy compleja, y tiene hojas de col, hojas de vegetales, envuelta en carne, que tiene carne de pollo, puede ser de cerdo, todo mezclado con arroz, con condimento, con un gustito increíble, con una salsita. ¿La comida rumana picante? Ay, sí, sí, o sea, a comparación de, lo que es mi opinión, comen mucho más picante de lo que yo estaba acostumbrada a comer antes que venga, pero no es como la mexicana, ¿no? Pero sí, tiene su gustito. ¿Y bebida? ¿Con qué lo bajamos eso? Mirá, hay una bebida tradicional que tiene mucha gradación alcohólica, que el nombre lo pronuncio mal, así que me da vergüenza decirlo, tuicicac, creo que se llama, vuelvo así, después corríjanme, pero más que nada la cerveza, mucha cerveza, albino también. Yo la otra vez hice empanadas acá para la familia rumana y me preguntan, riquísimas. ¿De qué las hiciste? ¿De qué las hiciste? De carne, de carne. ¿Cortá? ¿Cortá? ¿Cuchillo o, cómo le hiciste? ¿O carne picada? No, la hiciste de carne picada para una cuestión más fácil de la cocina. ¿Y cómo? Pero, ahí en el supermercado rumano tenés carne picada igual que acá, me imagino, el mismo corte, carne picada. Sí, totalmente, totalmente, usé la carne esa. Y la condimenté, quedó excelente. ¿Y cómo hiciste las tapas? Mi familia me probó. ¿Y cómo hiciste las tapas? Perdón, que te estoy interrumpiendo, estoy muy hambriento en realidad. ¿Cómo hiciste las tapas? ¿Venden las tapas de empanada? Por supuesto, no, no, las hice, no las venden acá, olvidate. no. Me llevó todo el día a cocinar, ¿eh? A la mañana haciendo la masa, la dejé en la heladera, que repose dos, tres horas, después a la tarde volví a hacer todo el relleno, todo. No, no, me llevó su tiempo. Escuchame, y cuando los rumanos probaron las empanadas, ¿les encantó? ¿Queron enamorados o no? Les encantó, les encantó, porque ellos aman lo que es la carne. O sea, y acá en los menús de cualquier restaurante, vas a cualquier lado y te dicen carne argentina, y te ponen el adjetivo de que es argentina para hacerte entender que la carne que ellos tienen es excelente, o sea, la mejor. Así que, nada, ellos probaron las empanadas, les encantó, y muchos me preguntaban, bueno, ¿y con qué se? O sea, mi familia me preguntaba, ¿y con qué se toma esto? ¿Con qué se acompaña? ¿Con una buena cerveza se puede acompañar? Sí, perfecto. Así que lo acompañamos esta noche con cerveza, con empanadas con cerveza. Excelente, excelente. Bueno, cuando vayamos allá, nos invitas tus empanadas con cerveza, vamos a ir a visitarte pronto, ¿cómo hacen para encontrarte a vos en redes sociales y en tu canal de YouTube? Bueno, en redes sociales me encuentran como una argentina en Rumania, todos juntos, y en mi canal de YouTube se llama ¿Dónde nos despertamos hoy? Y ahí voy subiendo videos de los fines de semana, de los paseos, les muestro Rumania, curiosidades, cosas lindas, cosas no tan lindas, así que si no se acuerdan el nombre de YouTube, van a mi Instagram y ponen en mi biografía. Me gusta mucho el nombre de tu canal, ¿Dónde nos despertamos hoy? Es muy potente el nombre. Sí, todo pasó, porque en verdad, nada, éramos un poco viajeros antes de la pandemia, y un día estábamos en Turquía, al otro día en Rumania, al otro día en España, y decimos, bueno, ¿Dónde nos despertamos hoy? Así que a partir de ahí salió. Una cosa es dónde nos despertamos hoy, y otra es con quién nos despertamos hoy. Ese canal no. Ah, no, eso es para otro canal. Ese canal no, ese canal no. Gracias, Mica, te mando un beso. Un beso a todos, que estén muy bien. Chau, chau, gracias, Héctor. Chau, qué buena onda. La mañana del sábado en Rumania, que con treinta y pico de grados van a tener esta tarde. Dos de la mañana, cuarenta y cinco minutos, casi veinte grados, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Usted está, usted está mirando en vivo la pantalla de Canal 26. Vamos a seguir con más información. Y en este caso, vamos a hablar de lo que ocurre en Oceanía. Escuchen esto. No. Gracias.